Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y vamos con la sección que es como no declarar una factura de menos de 3.000 euros. Al final, lo pagas. Son los refuerzos de las 7. Sigue Alba Cordero y se unen Irene García. Oli, buenos días. Y Dani Piqueras con los titulares y nada de bajo. Buenos días, Daniel. Buenos días, Eva. Buenos días, Nacho. Vamos a empezar con titulares y nada de bajo con la sección que dice... Vaya jugada, a mi edad, embarazada. ¿Qué? Música de harta tag. Ya. Así se forma el cigoto. Sí, así es. Bueno, una mujer de 63 años, 63 years old, da luz en Italia. A ese chiquillo yo creo que no le van a dar una primera paga, directamente van a darle la herencia. Ya está. Madre mía. Por lo que sea, la madre no va a haber la primera comunión. Se llamaba Anita Obregóni. Anita Obregóni. No, qué cosa. No, porque dio a luz ella. Claro, claro, claro. Claro. 63 años embarazada, tío. Se me está haciendo cuesta arriba todo, tío. Pero lo sabía. Sí. Vale. No, no, ya sé por dónde vas. Que de repente fue al baño porque creía que tenía un gas y de repente chacayo. ¿Sabes cómo funciona mi cabeza? A veces pasa. ¿Qué le pasa a este tordi? Pasa mucho. Los embarazos atópicos estos son atópicos. Bueno, los embarazos esos que están tan normales y dices, tú tengo caca. Y de repente vas al baño. Ya lo he explicado muchas veces. Sí, sí. Y vas al baño y de repente... Y tú, anda. 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 Anda, que casi tiro de la cadena. Una mujer de 63 años dio a luz a un niño en la ciudad de Viregio, en el norte de Italia. Eh, no lo he dicho bien ese nombre, ya te lo digo ya. Lo que le convierte en una de las madres más mayores del país en el momento del parto. La madre, Flavia Álvaro, parió de forma prematura a las 31 semanas y cuatro días tras quedar embarazada por fecundación in vitro en Ucrania. Bueno, parió de forma prematura. Por lo menos había algo prematuro ahí. Bueno, pero prematura, entiendo que sea la criatura porque ella prematura, ¿no? Ella prematura, no. Salió el bebé y decía, ya no puedo más con este olor en Aftalina. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Hasta a mí me ha dolido. Claro, cuando te dio a luz yo, y salió polvo, ¿no? No, 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 no. Claro, es que vamos a hacer chistes, faltones. Claro, es que es difícil, es difícil. Una pobre mujer de 63 años con un chiquito. No son tantos. Pensad una cosa. No son tantos 63. Tened en cuenta que nos puede pasar. Y también te digo una cosa. O sea, es mucho mejor ser madre con 63 años a comprar un bebé. Recordémoslo siempre. Si tienes un horno en el que fecundar los bebenchos, pues tenlos tus. No pagues a otra para que tenga tu bebé. Eso es. Claro, eso es mucho mejor. Así que yo, mira, pues si ha tenido la capacidad como para parir con 63 años, pues ole ella. Ole Flavia. Me planteo parir, es como una cosa de... Muy bien, muy bien. Pues vamos directamente ya a la siguiente noticia que es de la sección que dice... Voy en bicicleta por Toronto con el sillín pegado al orto. Lo típico. No puedo cerrar el programa. La empresa de bicicletas públicas de Toronto pide a sus usuarios que limpien el asiento si las usan desnudos. Si las usan desnudos. Tío, o sea, yo sé que las mallas de ciclista quedan mal, ¿vale? Pero por favor, póntelas. Mejor eso que no nada. La verdad es que no debe molar nada llegar a coger una bici pública y ver que el sillín tiene barba. ¡Oh! Creo que te renta más el metro, aunque tarde más con una vuelta. A ver, también tengo una cosa. Si no encuentras sitio donde aparcar la bicicleta, siempre la puedes aparcar en tu culo. Porque es perfecta. En el culo tuyo. En el culo tuyo. En el culo tuyo. El responsable de bicicletas de Toronto ha declarado. Como una cuestión de cortesía y higiene común, pedimos y alentamos encarecidamente a los pasajeros a que limpien los asientos y el manillar después de su viaje para que estén desinfectados para el próximo ciclista. Escúchame. O sea, lo del asiento lo entiendo. ¿Pero qué están haciendo con el batón en el manillar? ¡Pues el amor de Dios! ¡Ti, ti, ti, ti! Se suben uno delante y yo como... Y eso detrás, claro que lo hacían siempre. Pero va la gente full guarra por Toronto. Os digo una cosa, si esto está pasando en Toronto con los canadienses, que son la viva imagen de la concordia, el respeto y la comprensión, el mundo se va a la mierda. Sí, 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 totalmente. Cuando está pasando en Toronto, cuando la barra de Toronto veas pelar con las tuyas a remojar, ya veremos aquí con el bici mat, si de repente ya directamente nos quitan los sillines. Mejor que no funcione. Sí, mejor que no funcione. Mejor que no funcione. Es un nido de hurracas el bici mat ya. Uf, ¿pero se puede ir desnudo por Toronto? Se puede, por lo visto, sí. O sea, tú puedes ir... Es que claro... Es que son así, los canadienses están por encima de todo. Claro, es que yo ahora mismo, porque con el frío que hace en Toronto, tienes que tener los huevos como caniquillas. O sea, que dices tú, ¿qué es eso? Pues un monóculo. Uy, has venido en bici, ¿verdad? No, pues ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Cariño, ¿puede bajar, por favor? Se te ha vuelto a pegar la pola hacia el sillín. Guilty. Baja la tetera, amor. Vámonos ya, vámonos ya. Chicos, muchísimas gracias. El teléfono que nos está llamando a 3 media, no entiendo por qué, a las 7.38. El teléfono que nos está llamando a 3 media, no entiendo por qué, a las 7.38.